Yo creo que tenemos que tener una buena idea de un cambio de comienzo que es que tú no de acá en las elecciones de los milagros, lo cual no era, se te fue más o menos, pero yo quiero decir que eso me ha pasado en el tren, lo que yo he mostrado de buenos días y para todos, lo que estamos esperando a los que van a medir, que también no también y ya se va a saber de qué mañana y un año más se hace siempre todo de las personas que tienen en cuenta de que no fueron personas durante el primer año en la plaza para tener una novela de gran manera que realmente no voy a ver la creciera grande porque nuestra persona es en la autónoma sin duda del momento de la cultura no tuvo mucho que la mayoría de las personas en el momento de la aula y que todos los otros que se hacen pero también a la mitad de pinturas y vamos a hacer a pensar en lo que lo mejor podemos hacer que hay un esfuerzo muy alto. Yo creo que es muy importante porque en un lugar de sociedad hay que tener un esfuerzo muy grande, que mucha gente empieza a pensar en las personas que no quieren hacer un esfuerzo, pero no entiendo todo lo que hay que hacer, no entiendo todo lo que hay que hacer, no entiendo todo lo que hay que hacer. Sí, obviamente la gente va a tener una experiencia para mí, no solamente es una experiencia muy buena, porque hemos aprendido a bailar y pasar un poco más fácil. Es decir, hay que tener mucha gente que va a ser aquí tan muy sola, para ahora si no me hemos cuenta que hay tan solo en toda la gente, y qué necesidad de tener una cosa en la idea de que son suave para lo que todos los han imaginado. Todos los que se han estudiado, no había nada sin los trabajos, gananzas de tener una creación única. Bueno, aunque yo no he funcionado en la aplicación de la cociente, no sé si hay una aplicación de solución, pero en la pantalla de la región, con las plantillas que están en este momento, que no tendría exacta que la gente con mucha numeración de COVID, a ver, lo está percibiendo muchísimo. En cuanto a comunicaciones, porque cada uno de la laboratoria va a entrar, que es una laboratoria de personas únicamente otro de la mañana. Y eso viene a la mañana, en caso muy especial, y eso se va a entrar a todos, en caso muy especial, y también que esa persona que está en forma que van conversar, que es lo que significa que con el nombre, pero que no hay propósito de resulta de la única tabaca, que es para bajar únicamente para las personas, no posibilitada de ir, tal, si no, no se lo bajamos ni para más. Porque el gran col·lectivo es lo que se queda, que 130 son los altos que no van a resultar, que es un 460.000, menos de 100.000. Y no hay nada más. Por una persona únicamente que no son un error, no hay nada más que hay donde hay que pasar a buses y que tenga personas a civiles, a lo menos se loapan. O sea que son cosas y no hay cantidades y cuando tengan en cuanto a la mañana, que no sean muy rentos y depresiones de la sala, pero creo que no son personas que existen. ¡Gracias!